Pero mami, espero no te quille Pero mami, besito, te la he peleado Te la he peleado ¡No te la he peleado! ¡Besito! 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 ¡Stop! Me dijiste besito Besito, sí, besito ¿Qué sé cómo se llama el miedo? ¿Cómo se le dice el miedo a Santa Claus? ¿Cómo? ¡Claustrofobia! Me dice, odio a la gente que le echa mucha sal a la comida ¿Por qué? ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Sí, los odio! ¡Sí! Le pregunto a mi novia, le pregunto a mi novia Del 1 al 10, ¿cuánto tú me amas? Ella me dijo, del 1 al 10, bueno, te amo mucho Pero del 10 al 20, me voy para la terrena con una amiga ¡Los odio! ¡Los odio! ¿Cómo se llama el perro? El nuevo incelerante de luna llena ¿Y el camino? Se hablan dos animales y le dicen, ¿quién tú eres? Yo soy un perro... ¿Qué puede ser? ¡Los odio! 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 ¿A dónde? A mi casa ¿A qué? A hacer un barbecue, yo necesito a alguien que me lo sople No sé si te responden ¡Los odio! Me una madre Os odio... ¡Voy para el súper! Te voy a dejar encargado Cuatro cosas Mira, le pone mantequilla a la tostada Tuapea con clor el piso Pones el pollo en el horno Y acuesta al niño La señora se fue Y regresó ¿Qué hiciste? Yo le puse cloro al tostado Tuapea con la mantequilla Y le puse el niño en el horno ¡Ay! Carlitos, Carlitos! Se va a despertar el pollo